Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Setup, bienvenidos un día más, como siempre, a vuestro canal de confianza, el chiringuito menos audiovisual. Hoy no ha habido stream, hoy no ha habido stream, y es por eso que aquí me tenéis grabando directamente el vídeo del día de hoy, lo pasamos a por la tarde, a por la tarde, tipo 6, 7 de la tarde, hora española, así que por ahí os espero, twitch.tv barra el chiringón. Y dicho esto, ahora sí que sí, vamos con nuestro queridísimo y amado mercado de fichajes rojiblanco, con mucho por comentar, empezando por lo que han sido las palabras del señor Javi Galán, que en el día de hoy era su presentación oficial como jugador del Atlético de Madrid, y lo más destacable de lo que ha sido este acto de presentación que podemos sacar es cuando le han preguntado hasta en dos ocasiones sobre el rol que va a tener en el equipo rojiblanco. Le han preguntado de qué vas a jugar, de lateral, de carrilero, cuántos minutos crees que vas a jugar, serás titular indiscutible, titular asiduo, suplente, revulsivo, y esto ha sido lo que ha dicho el bueno de Javi Galán. Veamos. Hay competencia en el Atlético de Madrid, es un salto de nivel evidentemente, gente como Carrasco, como Reinildo, yo te quería preguntar qué aporta o qué viene a aportar Javi Galán diferente o qué te hace especial para intentar ser el mejor dentro de esa competencia, hacerte un hueco. Hombre, a ver, yo creo que si el Atlético ha cometido un fichaje a la escala de Javi Galán, yo creo que es porque no tiene tan seguro que Carrasco vaya a continuar, vistiendo la rojiblanca de cara a la próxima temporada, si no, yo creo que podría haber apostado por Manu Sánchez o traer a cualquiera, tipo reguilón para ocupar ahí un puesto en el que vaya a jugar 100 minutos o menos. Yo creo que si el Atlético apuesta por Javi Galán, para empezar, es para darle un salto de calidad al fondo de armario, porque sabe que Javi Galán va a ser un recurso que va a utilizar en más de una ocasión, para no cometer los mismos errores que cometimos en su momento con Reguilón. Ahora, de ahí a que sea titular indiscutible, todo puede pasar, todo puede pasar, pero eso lo veo más complicado. A ver qué dijo Javi Galán. ¿Nenal de ti? Bueno, vengo a aportar, yo creo, por lo menos energía, compromiso, mucha humildad y yo creo que esa competitividad dentro del equipo es lo que nos va a hacer conseguir cosas grandes. A ver, no se ha mojado mucho respecto a este tema, pero sí es cierto que es lo básico que se le pide, ¿no? A alguien que viene a dar fondo de armario a la plantilla. Oye, energía, energía, compromiso y muchas ganas, ¿no? Muchas ganas de aportar a la plantilla. El nivel de Javi Galán lo conocemos todos. Oye, ha sido muy buen lateral allá donde ha ido, en el Huesca, en el Celta, y puede aportar cosillas. Sí, puede aportar cosillas. A ver, siguiente pregunta, porque le preguntaron hasta en dos ocasiones. Veamos. Ser titular indiscutible en el Celta, ¿cómo aceptas o cómo encajas que a lo mejor no juegues todos los partidos aquí en el Atlético de Madrid? Gracias. No vengo a pensar eso, yo eso. Yo vengo pensando a aportar lo máximo posible a la plantilla, que sé que les voy a ayudar muchísimo. Al final, esa competitividad dentro del equipo, como he dicho antes, va a hacer lo que haga que el equipo consiga todos los objetivos. Pues ahí lo tenéis. Las palabras de Javi Galán respecto al rol que va a tener de cara a la próxima temporada en este nuestro Atlético de Madrid. Os pregunto, ¿creéis que el Atlético, con los fichajes que está cometiendo, cometiendo? Es obvio que a nivel Champions todavía hay que ir con precaución respecto a las expectativas, pero ¿cómo lo veis de cara a pelear esta Liga Santander? Porque sí, tanto el Real Madrid como el FC Barcelona también se están reforzando de una manera bastante destacable, por así decirlo, destacable. ¿Cómo veis al Atlético compitiendo la Liga de cara a la próxima temporada? Yo creo, sinceramente, que primero, al Atlético lo que le hace falta traer es un 9 que tenga algo más de olfato de gol que lo que tenemos a día de hoy, que Álvaro Morata, repito, un 9 que tenga más olfato de gol que Morata. Si me traes, yo que sé, al Chimi Ávila o a Borja Iglesias, pues obviamente prefiero quedarme con Álvaro Morata. Santiago Jiménez, hay mucha gente que me ha puesto expectativas muy altas respecto a este delantero, pero yo apenas lo conozco. Entonces, poquito te puedo decir respecto a Santiago Jiménez. No sé si es mejor o peor que Morata. Lo que yo sí puedo decir, que siempre he visto, es que siempre la gente, a la mínima que puede, a la mínima que tiene un delantero que se le pone por delante, a la mínima ya dicen que es mejor que Álvaro Morata. Y ya hemos visto en los últimos meses que el Chimi Ávila no es mejor que Morata, que Borja Iglesias no es mejor que Morata, que José Lu no es mejor que Morata, que Mateus Cuña tampoco es mejor que Morata. A ver, y esto no quiere decir que sean malos futbolistas, malos delanteros, ni mucho menos. Simplemente que no son mejores que Álvaro Morata. Y que si vas a vender, que si vas a dar salida al delantero de la selección española, pues oye, esperemos que sea por un refuerzo que de verdad le dé un salto de calidad a la plantilla del Atlético, como ha pasado con Reguilón. Pues oye, has traído, has traído a Javi Galán, pues es un salto de calidad. Has dado salida a Doherty y has traído a Azpilicueta, pues oye, eso es un salto de calidad. Tal igual que has dado salida a Felipe Monteiro y has traído a Soyuncu, eso también es un salto de calidad. Pues más de lo mismo con Morata. Oye, si me traes a Julián Álvarez, a Dusan Blaovic y demás, pues evidentemente es un claro salto de calidad. Pero, por favor, al Chimi Ávila, a Joselo, a Borja Iglesias, a Rafa Mir, que también lo he visto por ahí, a Rafa Mir. No me jodas, ¿eh? No me jodas. Y dicho esto, vamos ahora con lo que es una información que soltó el día de ayer José Ignacio Fernández, a través de su canal de YouTube, sobre el futuro de Mario Hermoso, que ya os he dicho yo en más de una ocasión que no descartéis que Mario Hermoso salga en este mercado de fichajes. A ver cómo está a día de hoy la situación actual del central que acaba contrato de cara al próximo verano de 2024. Veamos. Y el que tengo más dudas es Mario Hermoso. También encara el último año de contrato. El Atleti le ha hecho una oferta de renovación a la baja. Y Hermoso, de momento, que se lo está pensando mucho. De esto ya habló Medina en su día, diciendo que Mario Hermoso, aprovechando lo que ha sido este último tramo de temporada, pues que le iba a pedir al Atlético un aumento de salario. Y claro, el Atlético, exceptuando a Carrasco, el Atlético está intentando renovar a todos a la baja. Entonces, claro, también recordemos que hace unos días, no sé si fue David Medina, Isaac Suárez o Pablo Egea, pero bueno, periodistas cercanos al Atlético de Madrid, pues decían que no se descartaba que Mario Hermoso acabe saliendo del Atlético. Y por voluntad del propio Mario Hermoso, que el Atlético sí le quiere renovar tras haber intentado darle salida en los últimos mercados, pero que a día de hoy, quien se lo está pensando es el propio Mario Hermoso, porque tendría ofertas interesantes en la Premier. Así que cuidado, porque no se descarta que Mario Hermoso acabe saliendo del Atlético siempre y cuando haya una oferta que al Atlético le satisfaga, económicamente hablando. Porque se habló de que la Juventus ofrecía 15 o 20 millones de euros, eso es una puta mierda. Eso es una puta mierda y obviamente el Atlético eso no lo va a aceptar. Unos 35 o 40 millones que podrían llegar a pagar, ¿no?, en varios equipos de la Premier. Bueno, ya por último y para acabar, vamos con dos nuevos rumores de mercado. Por un lado, ojito, porque según comentan en el diario AS, el Atlético ha puesto su ojo en el hermano de Rafael Varane, exjugador del Real Madrid, que actualmente milita en el Manchester United. Al parecer juega en la posición de pivote y está actualmente jugando en el Sporting de Gijón. Y a ver, no sé qué opinar al respecto, porque el diario AS, sí es cierto, que es muy de poner en la órbita del Atlético de Madrid, a mucho jugador, que lo único que quiere, o las intenciones que suele querer, es simplemente colocar ese nombre en el mercado, para que otros clubes se fijen e incluso se interesen en este futbolista. O sea, que el diario AS es mucho de sacar rumores por interés, porque, claro, tú luego te lees el artículo y, madre mía, el masaje que le hacen al hermano de Rafael Varane, que repito, que yo no le he visto, la verdad, no le he visto, pero ya están aquí hablando maravillas de él, y esto suena a, repito, típico rumor que sueltas por interés. A mí, por lo menos a mí, me suena a eso. Dicen que el Atlético lo ficharía para la cantera, para el B, cosa que ya veo como que no, como que no cuadra mucho, ¿no? Porque además tiene 21 años, o sea que yo creo que ya está para jugar en primera división, creo yo, no creo yo. Y luego te dicen por aquí que el Sporting de Gijón lo ha tasado en 5 millones, y que también el Benfica y el Feyenoord estarían interesados en hacerse con este futbolista, y bueno, a ver, si es cierto que para que se lo lleve el Benfica y que luego salga por 100 millones de euros, a ver, no tiene por qué ser así, pero no sé, a mí me huele un poquito a eso. Ya veremos, ¿no? Cómo va evolucionando este rumor de mercado, ya me pondréis qué opináis, por la caja de comentarios, oye, ¿le habéis visto a alguien que siga al Sporting de Gijón? Que ojo, a ver, ha jugado en el Sporting de Gijón en este último tramo de temporada, luego ha estado jugando en el Sporting de Gijón B, en el Sporting de Gijón B, pero vamos, que si el Atlético de verdad lo que se plantea es ficharle para el B, pues a ver, por intentarlo que no quede, pero yo no sé, todo esto no me termina de cuadrar mucho, la verdad. Y si no, a ver, su precio es de 5 millones tan solo, o sea, tampoco es que el Atlético arriesgue mucho, si es que de verdad lo quiere traer y lo acaba trayendo, tampoco es que el Atlético arriesgue mucho, ¿no? Económicamente hablando, y claro, si luego se va al Benfica, y años después me entero que lo ha vendido por 100 millones de euros, el cabreo que me entraría aquí dentro no sería ni medio normal, ¿eh? Entonces es lo que digo, ¿no? El Atlético tampoco es que acometiese un riesgo tan intenso, podría acometer esta operación, pero yo creo de verdad que este rumor ha salido más bien, me huele a que es un rumor que sale por interés, es simplemente ahora, si el Atlético lo trae, pues oye, yo que sé, bienvenido, tío. Y ya por último, y para acabar el vídeo del día de hoy, nada, simplemente comentar este artículo del Corriere de los Sport, donde nos dice que al parecer Mourinho le ha dado una lista, ¿no?, de jugadores que querría de cara a la próxima temporada a la Roma, y bueno, aquí podemos ver, ¿no?, a Nesiri, a Dama Traoré, a Camada, que sonó para el Atlético, y si os fijáis entre esa lista de futbolistas que quiere Mourinho de cara a la próxima temporada, está también Álvaro Morata. Mourinho quiere a Álvaro Morata, pero, claro, obviamente la Roma, pues, a ver, para empezar, yo creo que no podría pagar su sueldo, porque si ya el Milán está sufriendo, pues imagínate la Roma, y lo segundo, yo creo que la Roma no podría pagarle al Atlético el dinero que le pide al Milán, a Arabia Saudí, a la Juventus, así que yo entiendo que Mourinho quiera a Álvaro Morata, e incluso puedo llegar a medio ver que Morata ponga rumbo a la Roma, porque, pues una vez más, es Italia, es Mourinho, y además compartiría vestuario con uno de sus mejores compañeros que tuvo allí en la Juventus, ¿no?, que es Paulo Dybala, que de hecho siempre por redes sociales se tiran gestitos, ¿no?, se tiran gestitos, así que podría ser, ¿no?, podría ser, pero económicamente hablando, no, es totalmente inviable, de hecho el propio artículo reconoce que económicamente hablando es inviable, y es que yo siempre lo he dicho, ¿no?, siempre lo he tenido claro con este tipo de rumores, cuando tú dices, oye, interesa este jugador, pero a nivel económico es totalmente inviable, pues a ver, por mucho que interese, no es una opción para el equipo, al igual que lo de la Juventus, con Nahuel Molina, ¿no?, y Morata, que también dicen, no, económicamente hablando es imposible, es que entonces no es una opción, tío, no es una opción porque no pueden ficharlo, no pueden asumir económicamente hablando el fichaje, no tiene sentido, pero bueno, así está a día de hoy nuestro queridísimo y amado mercado de fichajes rojiblanco, ¿qué opinas tú?, te leo por la caja de comentarios, no olvides darle al botón del me gusta para contribuir, para ayudar a que este canal continúe creciendo, aquí me despido y nos vemos en el stream de esta tarde, twitch.tv barra elchiringón, venga, hasta luego.